La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regresa a los ferrocarriles a manos del Estado. La iniciativa recogió una amplísima mayoría de 223 votos contra 5 rechazos y fue girada al Senado donde se espera su aprobación definitiva. Los diputados Silvia Simonsini, Néstor Tomás y Héctor Recalde destacaron la importancia de la recuperación de los ferrocarriles. En principio para Santa Fe es vital la recuperación del ferrocarril. Nosotros venimos de una provincia cuyo norte tan distinto al sur ha sido prácticamente desbastado en su recurso natural y desolado a partir de la ausencia de los ferrocarriles. Para nosotros significaría y es de vital importancia que volvamos a contar con estos llamales del ferrocarril, especialmente del grano carga. Pero bueno, ya es un puntapié inicial y para nosotros con mucha expectativa. Para nosotros hablamos de que hay que profundizar el modelo, el proyecto que tenemos que ir avanzando, lo hacemos con los hechos. Este pensamiento, esta concepción ideológica se traduce en hechos. Hoy vamos a recuperar los ferrocarriles para el patrimonio nacional. La CEPAL destacó las políticas sociales y económicas del gobierno aplicadas en 2014. El organismo regional sostuvo que la Asignación Universal por Hijo y programas como Procrear, Progresar y Precios Cuidados, la moratoria previsional y las medidas adoptadas por el Banco Central fueron eficientes para reducir los efectos de la devaluación de principios de ese año y recomponer el nivel de reservas internacionales. La presidenta realizará una visita oficial a Rusia invitada por su par Vladimir Putin. La visita tendrá lugar entre los días 22 y 23 de abril próximos y en ese marco la presidenta participará de un foro empresarial argentino-ruso y se reunirá con los principales referentes económicos de ese país. En el marco de su visita tendrá también lugar una misión comercial multisectorial para diversificar y promocionar el comercio bilateral. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar